Muy buenos días, Nole, buenos días para todos. Estamos con el doctor Gregorio Iraola, él es el director del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur, y vamos a hablar de la microbiota, del microbioma, de algo que es el futuro de la medicina, sin duda, y sobre todo entender que somos mucho más bacterias y virus que personas, que humanos, ¿no? De eso nos vamos a estar hablando esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Porque hago esta presentación que parejo que estuviera loca. ¿Qué estoy diciendo? No, es así, es tal cual, porque hoy sabemos que en el cuerpo humano tenemos más células microbianas que células humanas. ¿En qué relación? En torno a dos a uno, o sea... O sea, el doble de bacterias, virus, hongos y otras cosas, más que células humanas. Exactamente. Y esas bacterias y esos otros microorganismos están cumpliendo funciones que son esenciales para mantener al cuerpo humano saludable. Que trabajan como en simbiosis, o sea, el huésped se beneficia y también las bacterias, por así decirlo. Exactamente, es una simbiosis que ha evolucionado durante miles de millones de años con los seres humanos. Y bueno, prácticamente estamos cubiertos de microorganismos en todas nuestras superficies. Particularmente en el intestino, pero en la piel y en la boca, en prácticamente todos nuestros epitelios, nuestras superficies del cuerpo. ¿Por qué es tan interesante llevar adelante una investigación como la que están haciendo, digo, están llevando adelante, pero no solamente aquí en Uruguay, sino están involucrados más de 10 países? Se llama, tú me dirás, Latinbiota. Latinbiota, sí. Bueno, hoy sabemos que ese microbioma, como tú dijiste, es sumamente importante para la salud. Y los factores que más influyen en la composición de ese microbioma, esa microbiota, es la dieta de los individuos, de las personas, y los factores socioculturales y ambientales en los cuales las personas están inmersos. Entonces, hoy en día, absolutamente todo lo que nosotros conocemos sobre el rol del microbioma en la salud, viene del estudio de poblaciones del hemisferio norte. No sabemos prácticamente nada de lo que sucede en países latinoamericanos. Entonces, un poco el objetivo de Latinbiota es aportar esa información sobre las poblaciones uruguayas y también de otros países latinoamericanos, incluyendo el Caribe. Bien. El saber mucho más de estas poblaciones también nos puede ayudar en la farmacología, nos puede ayudar en la predicción de patologías, porque sé que están íntimamente vinculados. Sin dudas. De hecho, hoy sabemos que muchas patologías que no tienen que ver con infecciones, por ejemplo, la obesidad, el cáncer, y otras patologías que son denominadas no transmisibles y que tienen una base inflamatoria, digamos, están asociadas o correlacionadas con cambios en la microbiota. Entonces, generalmente lo que sucede es que la pérdida de diversidad de microorganismos en el intestino, en la piel, genera que el sistema inmune reaccione de forma distinta y no de la forma correcta en condiciones normales y desencadena esas enfermedades. Entonces, el microbioma o la manipulación del microbioma, de su composición, hoy en día es una de las terapias, digamos, que mayor desarrollo tiene. Estamos pensando que, por ejemplo, cambiando la composición de una bacteria podemos alterar el comportamiento o la fisiología de un individuo haciéndolo que vuelva a la condición saludable. Claro. Esa es monomodulación, ¿no? De alguna manera, de nuestra parte de defensa del organismo, ¿no? Exacto. Que hacen. Por eso es tan importante la alimentación y por eso es tan importante hablar del intestino, que es donde más cantidad hay, ¿no? En definitiva. Sí, y es el sistema del cuerpo también donde más estudios se han realizado en torno a la microbiota. Se habla del segundo cerebro porque ya se sabe de que según cómo está nuestro intestino, pensamos, sentimos, de hecho, inclusive hay una relación hasta con las personas que tienen autismo, ¿no? Que eso es una cosa bastante nueva. Sí, hay de lo último, digamos, que se ha descubierto, por decirlo de alguna forma, es esa relación entre el intestino y lo que se denomina eje microbiota intestino-cerebro, donde muchas enfermedades o condiciones neurológicas podrían llegar a tener una base en las bacterias que tenemos en el intestino. Increíble. Porque hay una comunicación que existe física, obviamente, a través de nervios entre el intestino y el cerebro y esa comunicación podría dar lugar al transporte de metabolitos y de productos de las bacterias que puedan influir, por ejemplo, en el propio cerebro. Entonces, estamos pensando que las bacterias hasta podrían en parte modular nuestro estado de ánimo. Hay estudios que muestran que la depresión y la ansiedad podrían estar moduladas por lo que comemos, en definitiva, que también tiene impacto a las bacterias que tenemos en el intestino. Claro, porque lo que comemos genera un equilibrio o un desequilibrio. Ese desequilibrio podría generar todas estas patologías de las que estás hablando. Exactamente, sí. Y también el hecho de generar probióticos específicos, porque hoy se habla del beneficio de consumir probióticos, pero claro, es un cúmulo de cosas. Y hay que ver qué es lo que te falta y qué es lo que tenés que generar. O sea, para generar ese equilibrio se necesita saber dónde está el problema, ¿no? Exactamente, el campo del microbioma hoy en día, desde el punto de vista terapéutico, está tendiendo, como toda la medicina, hacia la medicina personalizada. Es decir, tratar de brindar soluciones específicas para cada individuo, porque hoy sabemos que la biología de cada persona es distinta a la de los demás. Entonces, hoy en día lo que podemos hacer es estudiar la composición del microbioma individual de una persona y determinar qué alteraciones tiene y de esa forma poder diseñar, por ejemplo, probióticos específicos para esa persona. Ahí es donde entra la meta genómica, estudiar el ADN de la bacteria que tenemos. O sea, estamos hablando de algo que parece de ciencia ficción, pero que se está llevando adelante aquí, en el Instituto de Pastra, con un grupo de investigadores, ¿verdad? Exactamente. Y que involucra a un montón de países. Se han estudiado poblaciones indígenas que, evidentemente, están mejores que, obviamente, por lo que comemos, ¿no? Al no comer ultraprocesados, que es un consejo que le podemos dar hoy a la gente para estar en salud. Más allá de que todo esto es el futuro, con hábitos saludables, evidentemente, vamos a pasarla mejor. También decir que no es lo mismo un adulto que un bebé o haber nacido a través de un parto, una cesárea. Todo eso influye, ¿verdad, en esto? Todo influye. El microbioma se va madurando a lo largo de la vida. Cuando nacemos, tenemos una diversidad bacteriana muy baja. Hacia la adultez, ese microbioma madura. Y hacia la tercera edad, ya también vemos un deterioro del microbioma, como también se ve en otros sistemas. Nacer por cesárea o por parto natural, como tú bien dijiste, determina el microbioma inicial del niño. Al pasar por el canal vaginal, el bebé se impregna de determinadas bacterias que son más beneficiosas que las cuales se impregna cuando nace por cesárea. Entonces, esa diferencia, por ejemplo, determina la probabilidad en determinados estudios que se han mostrado de ser obeso en la adultez. Entonces, hay una cantidad de factores que estamos viendo que están determinando estas cosas. Y como también tú bien mencionabas, este proyecto es un proyecto internacional que se dirige desde el Instituto Pasteur. Nosotros somos los líderes de ese proyecto, pero también involucra algunas otras instituciones locales, como la Facultad de Medicina, la Cátedra de Gastroenterología, el Hospital de Clínicas, entre otros colaboradores. Doctor Gerardo, es un placer tenerte y seguramente te vamos a invitar muchas veces porque esto va a seguir avanzando. Te invito a ti y también a todos ustedes a conocer el contenido del programa del domingo de calidad de vida, donde hablamos justamente de sistema digestivo y por supuesto no puede faltar la microbiota.